César Aira César Aira es un escritor argentino cuya bibliografía excede los 100 títulos. Sus obras suelen combinar novela con ensayo, aunque para él se acercan más a la poesía. Debido a su brevedad, él denomina a la mayoría de sus libros novelitas, pero los define como cuentos de hadas dadaístas. Hoy vamos a hablar de cumpleaños, texto de reflexiones sobre su vida. Aira tiene gran expectativa al llegar a los 50 años. Aunque su realidad no cambia, el escritor argentino replantea sus percepciones al darse cuenta que ignora cómo se producen las fases de la luna, hecho que lleva a cuestionar su posición frente al mundo y su supuesta genialidad. En el plano personal se encuentra, por ejemplo, con una joven mesera que también escribe y emocionada al conocerlo, le da su testimonio de vida. O una señora que se jacta de un cuadro supuestamente maravilloso. Situaciones que sirven para entender la condición humana del autor, además de mostrar lo peculiar de su ciudad natal, con sus habitantes y costumbres. También explica al escritor que hubiera querido ser, cómo llegó a ser conocido y celebrado, por qué corregir le parece inútil y la necesidad de fechar sus textos. Además, revela su método de escritura, manera de leer, percepción de juventud, y como dice, de esas cosas que se aprenden a su debido tiempo, o no se aprenden nunca. Aira define ideas a partir de un viejo chiste sobre Napoleón, las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, o la muerte del matemático francés Galois a los 21 años. Asimismo, desarrolla la importancia de su enciclopedia, su proyecto más ambicioso y original, y lo relevante de una cifra personal, números que definen lo particular de cada persona, como la cantidad de libros que has leído. La muerte es otro elemento presente al preguntarse, ¿cómo voy a morirme si todavía no viví? Cumpleaños aborda lo mencionado y más con un estilo juguetón e irreverente. Libro ideal para entender a Aira, ya que despliega la imaginación desbordante que encontramos en el cerebro musical o las curas milagrosas del Dr. Aira, y la destreza intelectual de sobre el arte contemporáneo o continuación de ideas diversas. Ya lo ha dicho Gándara, Aira a veces puede parecer un genio, y a veces también. Fue el invitado especial del coloquio internacional La autoficción en América Latina, organizado por la PUC. Dato curioso es que las protagonistas del libro de Giovanna Polarolo, Toda la culpa la tiene Mario, discuten sobre una de las novelitas del escritor argentino. Muchos bocean y apuestan por César Aira para el premio Nobel de Literatura. Él ha dicho que prefiere no ganar para pertenecer al exclusivo club de Joyce, Proust, Kafka y Borges, aunque el dinero que recibiría sería un gran consuelo. Y para ti, ¿qué escritor debería ganar el Nobel?